No es posible si una fuerte participación ciudadana y qué mejor que en esta participación los encargados de los edificios, en este caso y también quiero agradecerle esta oportunidad al comisario de la Comisaría 17, nuestra Policía Federal que permanentemente sé que está en contacto con muchos de ustedes y como le decía, al control político de la Fuerza de Seguridad no es posible potenciarlo si no hay una activa y una profunda participación ciudadana y también control ciudadano ese control ciudadano y participación que nace de las mesas de participación barrial que la Ministra ha puesto en marcha desde el año pasado pero esa participación barrial la queremos potenciar la queremos dinamizar con la presencia de todos ustedes porque son ustedes los ojos son ustedes aquellos que mejor conocen la cuadra que mejor conocen el barrio muchos de ustedes están destinando su hora de descanso para poder estar hoy aquí presente para poder dedicársela al bien común de su casa de su barrio de la gente con la cual ustedes conviven todos los días tratando de llevar tranquilidad y tratando de llevar la solidaridad a cada uno de los edificios en los cuales ustedes realizan su tarea como trabajadores de edificios a la Policía Federal con la cual hace ya 4 o 5 años venimos trabajando en distintos planes que tienen que ver con tratar de llevar prevención a cada uno de los edificios de la Ciudad de Buenos Aires agradecer particularmente al comisario de la Comisaría 17 que por su intermedio hemos no solamente tenido la posibilidad de relacionarlo con dicha comisaría sino también aprender mucho lo que tiene que ver con seguridad porque es también una pasión que él tiene no solamente desde su rol de comisario sino también en los temas de seguridad ciudadana que se ha especializado y creo que muchos de los compañeros trabajadores de edificio lo conocen porque han tenido con él una relación en la cual nos ha permitido trabajar en prevenir el delito en esta zona Realizado esos pequeños acercamientos que tuvimos algunas administraciones de edificios nos decían ¿qué te parece si empezamos a juntar encargados de edificios? que esa era la idea y tuvimos una primer charla en la calle Junina 1000 en el Centro Católico Argentino con los primeros 70 encargados de edificios y el resultado fue casi inmediato tuvimos un primer hecho en la avenida Libertador y Callao cuando un encargado de edificio algo que pregona mucho Víctor el rol del encargado de edificio permanente con vivienda es algo que se pregona mucho y algo que nosotros se lo decimos a los administradores y a los consejos de administración porque el encargado de edificio con vivienda permanente es alguien que conoce perfectamente no solo su edificio sino todo lo que está a su alrededor y ese encargado de edificio realizó una alerta temprana a un Nextel a un equipo concurrió el subcomisario Barrios con el personal y se detuvo a 5 personas de nacionalidad colombiana que ya habían ingresado a 3 departamentos y fueron detenidos y eso fue la primera muestra que dijimos bueno, ya esto empezó a caminar espero ¿no? . Gracias por ver el video.